Todo con Orlando Queridos amigos, sean bienvenidos Yo soy Orlando Urdaneta, están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, un comentario Hoy vamos a estar conversando nuevamente con nuestro amigo, el astrólogo José Hernández y el tema de hoy, por supuesto, no puede estar desligado de lo que está ocurriendo en el mundo Terremotos, huracanes, alertas de tsunami son sin duda muestra de que la naturaleza nos está enviando un mensaje José Hernández nos explicará hoy desde la perspectiva astrológica por qué los terremotos, los huracanes y los tsunamis nos aproximan aún antes y aún después en el planeta Ya regresamos Aquí estamos para continuar Como lo habíamos prometido, ya vamos a conversar con José Hernández José, adelante, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Bueno, cuéntanos José, porque el planeta está aterrorizado Tenemos una secuencia de huracanes que parece que quieren venir en fila india por todo el Caribe Afortunadamente se escabulle Florida de lo que le iba a hacer María Que logró impactar Puerto Rico Hacer mucho daño en República Dominicana Nunca tanto como el anterior El IRMA Sin embargo, hizo daño Y bueno, todavía no estamos ni a mitad de temporada de huracanes Que sabemos que se estira hasta noviembre Entonces imagínate tú eso Después están los movimientos sísmicos En Chile, en Perú, en Venezuela y México Que ha sido visitada por un segundo terremoto Esta vez infinitamente más devastador que el anterior Y que ahora además abarcó toda la zona del DF Y zonas aledañas Guerrero, Puebla Es decir, es impresionante ver hasta dónde llegó el daño del terremoto Y la magnitud de los daños Las víctimas desgraciadamente todavía se están contabilizando No hay idea de cuánta gente puede estar debajo de los escombros Dios quiera que esté viva Pero tú sabes que las probabilidades a medida que pasan las horas Son mucho menores de ir encontrando gente con vida Y además viendo colapsar esas estructuras Pues todo parece indicar que el que estaba aquí Fue aplastado por el que venía de arriba Y por el que venía de arriba a su vez Es decir, son capas una sobre otra de mucho peso Entonces habría que pensar en milagros Pero también entonces Y hablando de milagros La gente dice Bueno, ¿y qué es esto? Porque tú sabes que estos son los momentos En los cuales hasta las religiones O los habladores de tonterías Como el régimen narcogenocida de Maduro Empiezan a hablar de castigo de Dios De que eso es porque no están siguiendo los lineamientos Del chavismo duro Y todas esas tonterías Y también hay líderes religiosos que aprovechan de mercar Con el miedo de la gente Con la angustia No sé cuál es el motivo Yo creo que yo te lo comuniqué hoy a ti también Que estaban pasando O no recuerdo ni siquiera si fuiste tú Que están pasando una hoja de previsiones Pero una hoja de previsiones para temblores y terremotos Que nos las están pasando a todos O sea, te la pasan si vives en Colombia Si vives en Venezuela Si vives en Centroamérica Si vives obviamente en México ¿Qué está pasando, José? Lamentablemente Este es un asunto que hay que verlo con mucha responsabilidad En astrología existe un estudio Conocido como Precesión de los equinoccios Que consiste en que El sol relacionado con el punto Bernal Apunta a cada una de las constelaciones De las principales constelaciones Que rodean la Tierra Y el ciclo completo Es de un poco menos de 26.000 años Es lo que Platón Decía del gran año Se le conoce también como el gran año de Platón Este estudio de la precisión de los equinoccios Se refiere a que cada 2.000 años aproximadamente En la transición entre una constelación Y la otra constelación Relacionándolo con el punto Bernal de la Tierra Se da un cambio de era Por ejemplo Se habla de que el mundo se puede acabar Se va a acabar No es que el mundo se va a acabar Sino un mundo se está terminando Así entonces Hace 2.000 años Se dio lo que era la era de Pincis Hace 4.000 años La era de Aries Hace 6.000 años La era de Tauro Y así sucesivamente Y ahora estamos entrando A la era de Acuario Dentro de lo que es La precesión de los equinoccios Eso por un lado Te interrumpo José Para decirte algo Pero en eras anteriores Obviamente no estamos hablando Del Pleistoceno Y esas cosas Pero en eras anteriores Recientes Dentro de lo remota Que son estas eras Era tan devastador Era tan fuerte Vivió la humanidad Cadenas de huracanes Como la que se están viviendo ahora Probablemente Era en algunos tiempos Más fuerte ¿Así? Porque hubo El hundimiento De todo un continente A eso quería llegar No, no Por eso te decía No me quiero ir a la época De la Atlántida Te hablo de hace De 100 años 150 200 años No, porque Estábamos en plena En pleno tiempo De la era de Pisces No estábamos en el cambio En la transición Entre dos eras En estos momentos Está terminando Prácticamente La era anterior La era de Pisces Y está empezando Y está empezando una nueva era Entonces Tiene que haber cambios Desde un punto de vista De la civilización De la cultura De los fenómenos Ahora se decía Desde el punto de vista De la geofísica Que Debía ocurrir O debe ocurrir O está por ocurrir A menos que sea Lo que estamos viviendo Un movimiento severo Del eje De la tierra Y que ese eje Cuando se mueva Obviamente Va a causar todo eso Es eso Lo que está pasando Es que se está moviendo Sí, muy importante Es eso con matices Es eso mismo El Si nos ponemos A analizar La mayoría De los sucesos En estos últimos tiempos Se han presentado En el hemisferio En el hemisferio norte Aunque Ahora Ha habido Dos pequeños temblores En el Perú En Nueva Zelanda Independiente de eso Los huracanes Los terremotos Los tsunamis Y sobre todo En la zona Que se relaciona Con el mar Caribe En la zona Del Atlántico No todos Pero mayormente Y esa zona Precisamente Era La que En la Remota Antigüedad Donde existía La El continente Atlante Desde El año 2008 Plutón Entró a Capricornio Y cuando Entró a Capricornio Entonces Empezó a Remover Desde el 2008 Hasta la fecha A remover Las estructuras Desde el punto De vista De la tierra Y a propiciar En este caso Los cambios Desde un punto De vista Geofísico Entonces Todavía estamos Sufriendo El reacomodo De Atlántida Porque no es que Rebrota Atlántida No No es que No es No es exactamente Disculpa que te interrumpa No es exactamente El reacomodo De la Atlántida Sino más bien Como el Emerger De 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 un Nuevo Este Se habla Muchas tradiciones Lo dicen Que Emergerán Nuevas tierras Que Es como que La Atlántida Que se hundió Emergerá Pero no No literalmente En toda la extensión Como ella estaba Sino En En algunas partes Se Dará efecto Un Surgimiento Habrán muchos Acontecimientos Habrá un antes Y un después En el sentido De que Está como Terminando Una gran época Y Y la Hasta el globo Terráqueo Sufrirá Algunas Modificaciones Sin embargo No es que Sea De terror Porque si bien Es cierto Acontecimientos Muy bruscos Se darán a efecto Por lo menos En el área Americana Suramericana Centroamericana Y también La parte La parte más joven Del planeta Son las más Protegidas Ya Ahora Es inevitable Cuando uno Se pasea Por lo que está Ocurriendo Y cuando uno Escucha A una persona Que tiene el conocimiento Que tienes tú Colgarlo No del fin Del mundo Como tú muy bien Dijiste que no es la idea Pero si colgarlo De la fe Colgarlo De la actitud Del hombre Colgarlo De lo que está pasando Colgarlo Del fanatismo religioso Colgarlo Del hombre Que ha perdido El norte Que ha perdido La 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 orientación Ética De De los hombres Que dirigen Y manejan Los destinos De los pueblos Que se han convertido En unos Fríos Manipuladores De cifras A despecho De que detrás Está el ser humano Detrás está La raza humana Y son hombres Que miran Desde sus posiciones De comodidad Y poder Y obviamente Que esto no es Un discurso comunista Dios me empare Lo más lejos Pero si desde su Desde su posición De comunidad De comodidad Y poder Miran el hambre Como que eso Es de uso corriente O sea Los pueblos Que se están muriendo De hambre No hablo de Venezuela Donde la gente Está comiendo De la basura Hablo de los pueblos Que tienen Dos siglos Pasando hambre Que no conocen El agua potable ¿Verdad? Que viven Unas guerras feroces Donde Una comunidad Se come a la otra Y literalmente Se la come también Además de que La extermina Y todo esto Cuando Yo puedo Con este celular Hablar contigo Tú estás ahorita En Panamá Yo estoy en Costa Rica Y mucha gente Nos está viendo En Italia En Francia En Argentina ¿Verdad? O en Toronto Y sin embargo Y sin embargo Pudiendo hacer eso Como digo yo El app Más grande Que el hombre Va a inventar Es el día Que el hombre Invente Una cosa Donde yo Agarre la comida De mi mesa Y le haga así Con el teléfono Y esa comida Le aparezca en la mano A un niño De Biafra De todas maneras Vamos a hacer una pausa Pero por ahí es donde Vamos a seguir conversando Cuando regresemos José Hernández José Hernández Ya estamos de nuevo Con ustedes Aquí estamos Para continuar Conversando Con José Hernández José Dejamos Esto En candela Con el tema Que toca Lo esotérico Lo religioso Lo espiritual Y eso que dicen Que si es esto Lo que va a hacer Que el hombre Cambie su actitud Por todo lo que Ya dije antes Que yo sé Que esos son Yo las llamo Con todo respeto Por tu profesión Yo las llamo Estas cosas Como lo que yo hice Conversaciones de borracho Porque son esas conversaciones Donde uno fantasea Y fantasea Imagínate Yo le estaba diciendo aquí A Alexia A mi camarógrafo Le decía Si ya hay una máquina Que hace 3D ¿Qué me cuesta ahora? Que ya hace una casa En 3D ¿Qué me cuesta a mi Desde aquí Darle un botón Y que la casa La haga allá En Etiopía? Se puede hacer Por cuestión electrónica Por onda Por lo que sea Bueno Vamos a aterrizar Un poquito más acá Esto es lo que va a cambiar La actitud del hombre Hace falta Que el hombre Cambie la actitud Y si no Esto quiere decir Que si el hombre No cambia su actitud Nos va a llevar la pelona ¿Qué pasa aquí? El día miércoles Al de ayer Se dio efecto El inicio Del año nuevo judío El Ros Hasaná Ros Hasaná El día de hoy Viernes Se dio efecto Se da efecto El equinoccio De el otoño Porque La fiesta Del año nuevo judío Y el equinoccio Siempre son Muy cercanos Muy cercanos Sí, coincidentes Y Al mismo tiempo En este año Que es el El año Del zodíaco chino El año Del gallo De fuego Que también Que también Implica acontecimientos Sumamente intensos Por otro lado Otro suceso Que se hará efecto El próximo 10 de octubre Que Cúpiter Va a ingresar Al signo De corto El hipinoccio El año Juego Judío Desde un punto de vista Pós Un icono religioso El ingreso De juzgaras Corto El año Del gallo Están orientados Hacia Una Que va a originar Un antes Un después La determinación Del ser De cada De cada individuo Y una mayor unidad De la especie humana Hace Un momento Estoy hablando Con una persona De México Me contaba Que Uno De los aspectos Que más Ha llamado La atención Es la solidaridad Del mexicano Para con el Terremoto Ya Que Todos Unidos En Con la En la búsqueda De algunos Supervivientes Es decir La unidad Del pueblo Estos acontecimientos Tan fuertes Pero desde el punto De vista Vamos a decirlo Positivo Si se quisiera Llamar así Nos lleva Hacia Que Hacia la comprensión De que nosotros Somos Seres Humanos Que Debemos Tener Más Unidad Entre nosotros Valga la redundancia Más sensibilidad Humana También Claro Lo que Lo que Ya basta De divisiones Fíjate lo que ha pasado En Venezuela El gobernante De Venezuela Lo que ha hecho Es dividir al pueblo Enfrentar a A uno Contra otro Lamentablemente Y eso son las consecuencias Pero Pero fíjate que Los fenómenos Nos están llevando Hacia Una Conciencia Hacia el despertar De la conciencia Humana Claro Si lo podemos ver Pero lo que Lo que yo quisiera José Que Revisáramos Es que No estamos hablando De eso Que la gente dice Uy Que miedo Un terremoto Déjame arrepentirme De todo lo que he hecho Déjame portarme bien No es eso No Un despertar De la conciencia Es mucho Son muchas cosas Muchos más importantes Que eso Eso es miedo Eso es lo que Está pasando Y sobre todo La solidaridad La fraternidad La unidad Entre todos No son estos Los únicos sucesos No es por Tener una Mentalidad fatalista Ahora Como tú bien dijiste Al comienzo del programa Ahora es que comienza Está Esta etapa Tan intensa Va Van a suceder Están Propence Está predispuesto A que sucedan Acontecimientos En la zona Más Acontecimientos Más eventos De esta naturaleza En la zona Del Caribe México mismo No se ha liberado La parte este De los Estados Unidos La parte oeste De los Estados Unidos En relación Con la zona De California Sin embargo En esta oportunidad Está un poco Más protegida Venezuela Venezuela misma Estamos hablando De fenómenos De la naturaleza Eventos De la naturaleza Algunos más leves Y otros Con una intensidad Muy grande En estos próximos tiempos Todavía Están por llegar No es todo Lo que tiene que Acontecer Estamos hablando De los próximos Próximas semanas Próximos meses Que Vienen Acontecimientos Fuertes En Diferentes lugares En área Sobre todo En la zona Del Caribe En la zona Del Atlántico Norte De Centroamérica Pero más leve Más protegido En esta última parte Más leve Más protegido Y Y en En la zona Del Caribe Propiamente Allí va a ser Van a seguir Sucesos Como lamentablemente Todo lo que ha pasado Con Martinica Guadalupe Las islas Las islas Francesas Del Caribe Bueno Toda esa zona Está en plena Efervescencia La gente Oye Decir este tipo De cosas Y eso que Ni siquiera Estamos tocando En el caso De Venezuela Todo el manejo Que desde la cúpula Política Narcogenocida Hacen de las Fuerzas Oscuras Que trabajan Con paleros Que trabajan Con cadáveres Que trabajan Con una cantidad De cosas horrendas Ni siquiera Vamos a pasar Por ahí Pero si Vamos A pasar Si te parece Por la actitud De la gente Es decir La gente se pregunta Viendo esto Ajá Pero que puedo hacer yo Que hago yo Como yo decía No es tener miedo Me arrepiento Señor No lo hago más No, no, no Se puede hacer algo Hay algo que Uno puede hacer Para ayudar A estabilizar Esta naturaleza Que está furiosa Con todos nosotros El poder De la oración El poder De la oración Y de la meditación Elevar la conciencia Pensar En En cómo Hacer un Mejoramiento De nuestras actitudes Pero no estamos Hablando de cuestiones De De tipo De No hacer pecado El pecado El infierno No Estamos hablando De la armonía Generar paz Generar vibraciones De paz Generar amor Generar unión Generar solidaridad Hacer oración Entender Que estamos En etapas De cambios Cuando vengan Los sucesos Pues entonces Ser el primero Que Como Como un voluntario Para ayudar A los que han sido Más afectados Ayudar a los niños Ayudar a los ancianos Es una etapa En que debemos Despertar Esa conciencia Y Propiciar Amor Y paz Bueno Creo que No podíamos Escoger Mejor punto Para terminar Nuestra transmisión De hoy Nuestro contacto Con José Hernández Gracias José Muchísimas gracias Por habernos acompañado Gracias por tu orientación Nos volvemos a ver aquí La semana próxima Y a ustedes Queridos amigos Muchas gracias Muchas gracias Gracias por habernos Permitido acompañarnos Acompañarnos Nos volvemos a ver Muy pronto aquí Que el Dios de su fe Me los cuide Y ayude siempre Ya saben Nos vemos en el próximo programa Gracias CD24 El canal centroamericano De noticias A nombre de Paradise El car rental Que le brinda Las tarifas Más económicas A la hora De alquilar El mejor vehículo Para su viaje De negocios O de placer Cafetería Y restaurant Mastranto Con el más exquisito Menú De comida criolla Venezolana USEN La universidad De ciencias empresariales Formando hoy A los triunfadores Del mañana Carmix En Panamá Para un acertado Diagnóstico Y el cuidado Intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A 100 metros De vía España Presentó Todo con Orlando Música